¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Don Jorge! ¡Ajá! Sigue el reto cuando usted quiera subir esta escalera loca. Me parece muy bien. ¿Ahorita? No, no. Digo que me parece muy bien el reto. Me parece muy bueno el reto. ¡Ahí está! ¡Que siga adelante! ¡Que siga adelante! ¡Ahí está, Don Jorge! ¡No, no, no! ¡No es tan fácil! Vamos a dar la oportunidad a Don Jorge que practique una semana más. Una semana más. Mientras tanto, Don Jorge, hágame usted un favor. Tenga usted las cámaras y los micrófonos. Claro. Y sea tan amable de mandar más regalos a los cuates de la provincia. ¡Adelante, Don Jorge! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Otra! 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 ¡Ahorita les baila! ¡Ahorita les baila! ¡Ahorita les baila, mamá! ¡Nomás que quiero que me diga! ¡Oye, mi querido lobito! ¡Las... 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 La primera cifra de ese premio que es el 5! ¡Aquí está! Te faltan 3 ceros para completarlo. ¿Cómo las vas a completar? Adivinándome de 4 adivinanzas por lo menos 3. Cada una de ellas te corresponde a un 0 y completas la cantidad y te entregamos ahí 5.000 pesotes precisamente por cuenta de food. Aquí está la primera adivinanza, que la inflen, la inflen hasta que se reviente. En el momento que se reviente regresan a darle la mano a su compañera para que salga a reventar la segunda bombota. Igualmente la tercera, igualmente la cuarta. El primero de los dos equipos que logre reventar sus 4 bombotas antes que el equipo contrario es el equipo ganador. ¿Está claro, Mariel? Fórmese detrás de Mariela y fórmese detrás de Ricardo. Y yo le pido al público que me cuente 3 para que en ese momento salgan a romper sus bombotas de push, que están los 8 sabores precisamente en estas 8 bombotas. Fuertes son dramales, gritamos 3 y decimos... 1, 2, 3... ¡Vámonos, primera! ¡Para lucir la primera! ¡El riquísimo sabor! ¡Se revienta la primera! ¡Y corre de mano! ¡Córrele! ¡Se revienta la segunda! ¡Vámonos! ¡Hasta él ahora, la segunda! ¡Corre de mano, que le están ganando las muchachas! ¡Ya se reventó la segunda de las muchachas! ¡Vámonos con la tercera! ¡Corre de mano, que le están ganando las muchachas! ¡Ándale! ¡Ahora está el sabor de hierbabuena! ¡Córrele mano! ¡Que en ese momento puede ser! ¡Que en ese momento pueden ganar las niñas! ¡Córrele! ¡Córrele mano! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡Córrele! ¡Ándale! ¡Sí! ¡En ese momento! ¡Reviéntala, reviéntala, Juan José! ¡Ya se reventó, Juan! ¡Que además te faltaban dos más y te paraste, hermano! ¡Vamos, coronavirus! ¡Вsel! ¡Vamos, chicos, jóvenes! ¡Vamos, chicos, jóvenes! ¡Jáistos, jóvenes! ¡Thank ustedes! dicen que ganaron los rojos. Cuando tengan su programa ustedes deciden, ahorita decido yo. No, ganaron las niñas. Segundo lugar a los cuates. ¿Qué tenemos a dar, señor Guilera? De segundo lugar para cada integrante del equipo, diversión en equilibrio con el juego de Jenga para hacer la torre más alta. Y de primer lugar para cada amiguita ganadora, un paquete que contiene el juego de preguntas y respuestas más famoso del mundo y una cosmetiquera que incluye todo lo necesario para que te pongas tan bella como una hada. Y para todos, sus dotaciones del chicle globo PUSH en sus ocho deliciosos sabores. Y el aplauso fuerte del público. Y vamos a irnos rápidamente a unos mensajes comerciales.